Sal del camino Toma la ruta Toma la ruta No preguntes más por mí Nadie sabe nada No estés preocupada Yo la paso bien Ah, después de tanto andar Tanto andar Ah, después de tanto andar Mismos estar Mismos estar Y a veces sueños No volver a los viejos No volver a los viejos No volver a los viejos Tanto andar Tanto andar Ah, después de mismo lugar Mismos, mismo lugar No volver a los viejos Tanto andar Sal del camino Toda la vida será diferente Diferente, diferente Si después de andar, tanto andar Estás en mismo lugar, mismo lugar Tanto andar, tanto andar Estás en mismo lugar, mismo lugar Sal del camino 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 Sal del camino